Los sentimientos habitan en mi cuerpo Los sentimientos en un solo corazón Los sentimientos por ganar un comportamiento Amor y odio, odio y amor El amor a la libertad los hace luchar contra sus enemigos El amor a la libertad los hace enemigos de la autoridad El amor a la libertad los hace expresar nuestro odio en las calles El amor a la libertad los hace más fuertes que los demás Los sentimientos habitan en mi cuerpo Los sentimientos en un solo corazón Los sentimientos por ganar un comportamiento Amor y odio, odio y amor Los sentimientos habitan en la bandera negra Simbolo de libertad, simbolo de mi doble edad Los sentimientos habitan en mi cuerpo Los sentimientos en un solo corazón Los sentimientos habitan en mi cuerpo Los sentimientos habitan en mi cuerpo Los sentimientos habitan en mi cuerpo Amor y odio, odio y amor 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 ¡Gracias!